2020 2020 parece un año casi interminable y a su vez el fin de año ya está a la vuelta de la esquina ahora estoy en el sur esta es la casa de mis padres ahora con mi hermana y mi sobrina estoy más precisamente a cinco minutos de un pueblo pequeño llamado que no ir a dos horas de la ciudad de puerto estoy a más de 1200 kilómetros de la quinta región que es donde he vivido siempre qué pasa bebé hola vamos a estar lejos de la casa mi hermana la azulita y mi madre la vida es diferente mi sobrina ya tiene dos años y medio todos aquí pasan días sin salir de la parcela al final mis padres distanciados entre sí es como lo único que sigue igual mira qué bonito el regalo dentro de otras novedades me corté el pelo más bien me corté aquí atrás y le pedí a ver para que rebajara el resto rebajó todo excepto esto de aquí adelante está medio desordenado pero ahí vamos a haber quedado con esto bueno en fin bueno llegué aquí pasado la quincena pero el último vídeo desde finales de noviembre quick recap a ver lo último interesante que hice en la quinta fue ir a espartaco con cintia aprovechando que abrieron y al día siguiente fui de nuevo con nico chivirro perdón es mi bar favorito bueno el lunes 7 me he despedido la gatita regalona y comenzamos el viaje junto a John, Tito y Cintia anduvimos paseando por San Antonio, Rapel, quien nos viera y quien nos ve y Chilemo, Colbún, Cabrero, Tucapel y finalmente nos pegamos el pique largo hasta acá la segunda semana de las vacaciones la pasamos aquí por los alrededores por eso es la fuerza especial equinium usando la casa de mis padres como base y saliendo cada día a un panorama nuevo en general la pasamos re bien tengo bastante material y creo que da para su propio vídeo aunque sea uno cortito pero por ahora resumirlo en que fue una buena vacación, buen escape por supuesto que eventualmente tendrían que volver a la quinta pero fue buena mi trato algo que le ocurrió hace varios años fue pasar la navidad con mi familia pero estuvo bien me alegró bastante ver que la solita, mi sobrina, estaba super feliz para ella solo compré un piano de juguete y a mi padre le regalé una herramienta pero... un cristiano para hacer música y tocar en la banda con mucho cuidado ¡Oh! ¡Qué lindo! mi hermana recibirá pronto una bicicleta para salir a pasear y mi madre va a tener la DREVEL que quería aquí entre nos, entre el viaje y los regalos de navidad me pasé mucho de los presupuestados pero... da igual, valió la pena y es como... el mejor palo gastado de mi vida, así que... mentiría si dijera que no extraño mi vida en Placilla mi pieza, los gatos las noches cantando canciones tristes y tomando con Cynthia pero supongo que es como en todos lados nomás extraños aspectos de mi vida en Quilpue aunque estaba solo parecía tener menos complicaciones en mi cabeza la vida que llevaba en el olivar antes de eso en que tenía súper clara la movida y estaba enfocado incluso de vez en cuando echo de menos la temporada que vivía en los Andes cuando era todo más fácil porque ni siquiera había terminado todavía la universidad supongo que es parte de la vida echar un vistazo atrás de vez en cuando antes de seguir avanzando y eso decidí hacer, seguir avanzando o sea, no siempre tome las mejores decisiones y puede que muchas veces no vaya hacia adelante pero no pretendo quedarme quieto no pretendo quedarme quieto tengo que mantener la inercia y todo va a estar bien incluso si vienen momentos difíciles lo voy a pasar y si me sigo moviendo tarde o temprano van a llegar cosas nuevas durante noviembre y la primera mitad de diciembre no tenía ganas de nada no tenía ánimo ni hacer lo que tenía que pasar en el futuro de hecho daba por sentado incluso que no iba a pasar de enero pero con todo lo que he reflexionado últimamente y como están las cosas ahora veo 2021 ahora como una página en blanco que estoy dispuesto a rellenar mudarme en la región metropolitana con mi amigo Mateo implica una serie de nuevas opciones siempre es un desafío empezar de cero pero tendré la oportunidad de desarrollar mi carrera sea diversificando aún más mi currículum o quizá consiguiendo al fin un empleado en el rubro que estudié la oportunidad de hallar un amor que me corresponda y tal vez incluso sea capaz de hallar una ruta a la que comprometerme una dirección que seguir con devoción pase lo que tenga que pasar yo seguiré documentando el camino en estos videos en mis escritos y en mis fotos y bueno si decidís continuar espero que al menos el esfuerzo valga la pena no pretendo dejar pasar el tiempo en mano gracias